TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. La unanimidad del Pleno del Consejo Regional de O'Higgins en sesión precedida por el Gobernador Regional Pablo Silva aprobó este martes el proyecto de adquisición de 8 carros multipropósitos para bomberos de la región de O'Higgins. Se han aprobado más de 2.800 millones de pesos para 8 carros multipropósitos que van a estar distribuidos en toda la región. Seguimos con el compromiso de seguridad para la región de O'Higgins y especialmente el trabajo colaborativo con bomberos de la región de O'Higgins. Así que gracias al Consejo Regional por la aprobación de este proyecto y a seguir trabajando por la seguridad de la región de O'Higgins. Bueno, hoy día feliz por los bomberos de la región de O'Higgins. El Gobierno Regional, a través de un proyecto que ha impulsado el Gobernador Pablo Silva Maya, hoy día en una sesión plenaria del Consejo Regional ha aprobado 2.837 millones de pesos para las 8 compañías más nuevas de la región y con el objeto de, en realidad, de adquirir 8 carros bombas multipropósitos para poder responder con una tremenda eficiencia las emergencias causadas por la naturaleza del ser humano. Y en ese sentido, nosotros como Consejo Regional de Bomberos estamos muy contentos de haber podido trabajar este proyecto con el Gobernador y que hoy día ya se materialice, sea una realidad con esta aprobación de esta tremenda cantidad de recursos para poder, con este proyecto inédito, llegar a las 8 compañías más nuevas de la región con material de excelencia, más carros multipropósitos que van a poder responder con mayor eficiencia en virtud de que la región ha crecido mucho en densidad poblacional y hoy día con estos recursos vamos a poder atender más rápido la EMG. Así que muchas gracias por el respaldo y la confianza del Gobernador Pablo Silva y todo el Consejo Regional en este tremendo proyecto que hoy día se ha hecho una realidad. Bueno, estamos contentos. Esto se aprobó de forma unánime en comisión y eso fue rectificado hoy día por el Pleno, por los 20 consejeros, consejeras y por demás propuestos por nuestro Gobernador. Así que son 8 carros multipropósitos que vienen a dar un apoyo y sustento a aquellos cuarteles más nuevos que precisamente sacábamos cuentas favorables que este gobierno regional ya lleva entregado por lo menos un carro a cada una de las 33 comunas. Así que esto es una forma de robustecer, por supuesto, el trabajo de bomberos y bomberas para darle dignidad, por supuesto, a estos voluntarios y voluntarias, así como también darle mejor servicio para quienes lo necesitan. Es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.